Así como te quiero Nadie podrá quererte Ni siquiera tus hijos Si algún día los tienes Ni tus padres Ni tú mismo Nadie más Que yo así como te quiero Nadie podrá quererte Ni siquiera tus hijos Si algún día los tienes Ni tus padres Ni tú mismo Nadie más que yo Te quiero como quieren las apestas al espacio Como aman las estrellas al manto de la noche Como quiere la lluvia los campos y las flores Como las playas aman a las olas del mar Te quiero como quieren las aves al espacio Como aman las estrellas al manto de la noche Como quiere la lluvia los campos y las flores Como las playas aman a las olas del mar Ni a mí mismo me quiero Como te quiero aquí ¿Por qué no volverás si sabes que muero de angustia? No puedes comprender cuánta ansiedad No puedes comprender cuánta ansiedad hay en mi corazón Estoy desesperada Y creo firmemente Que si tú no regresas Perderé la razón He buscado consuelo Acariciando mi guitarra Oyendo en cada lote el modular De una nueva canción Canción que está impregnada De honda melancolía Recordando aquel día Cuando te vi partir Vuelve ya Vuelve ya Porque me estás matando así Solo tú Podrás calmar esta inquietud Eres El amor de mi vida Porque un sueño y delirio Están solo por ti Cantaré Mis canciones que llevarán El recuerdo De aquella noche tan feliz Cuando Juntando nuestros labios Nos dimos muchos besos Dulces como la miel Cantaré Mis canciones que llevarán El recuerdo De aquella noche tan feliz Cuando Juntando nuestros labios Nos dimos muchos besos Dulces como la miel ¿Por qué no volverás Si sabes que Muero de angustia ¿Por qué no volverás? ¡Muero de angustia! ¡Muero de angustia! ¡Muero de angustia! Gracias por ver el video